¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues el día de hoy, ya lo saben, tenemos muchas cosas para ustedes. ¿Qué tal? ¿Ya visitaron la página? ¿Ya vieron todos los programas anteriores? Bueno, pues tenemos muchas cosas para ustedes. El día de hoy voy a estar yo con la técnica de Biscuit. Así es que pues chicas, vamos viendo el programa del día de hoy. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamo Adriana Vilches y bueno, pues yo tengo la sección de Biscuit o Porcelana o Pasta. Hay muchas maneras de llamar el material y bueno, pues se acuerdan que ayer ya empezamos a hacer nuestros dulceros. Ya tenemos forradito nuestro dulcero. Esto es, yo les traje en limpio para que ustedes vean cómo es que empezamos a armar. Esto es un dulcero, este es un bote de plástico que nosotros podemos abrir y cerrar. Aquí para las muestras, bueno, lo hicimos con un bote de un litro, ¿sí? Y para que nosotros trabajamos aquí, pues lo hicimos con un cuarto. Vean cómo queda nuestro dulcero muy ad hoc para las fiestas decembrinas. Si ustedes quieren dar un regalito o quieren por ahí lucirse con alguien un intercambio de bolos, pues esto está perfecto. Recuerdan que ayer, pues hicimos, le pusimos aquí nuestra base, pusimos la base de abajo y empezamos a decorar con la puertita, decoramos la puertita y el techito. Bien, el día de hoy vamos a continuar. Aquí yo ya tengo lo que es la tetera, entonces vamos a pegarla. Como la tetera ya está seca, porque si no se nos vendría abajo, si la pegamos en fresco. Entonces vamos a poner un poquito de pasta fresca para poderla trabajar. Vamos aquí a tomar un poquito de pasta, es una bolita muy pequeña y vamos a tomar adhesivo blanco, que es el adhesivo para pegar las pastas, las piezas entre sí, no es para hacer pasta. Entonces ya que tenemos el adhesivo, primero vamos a ver dónde va a ir nuestra tetera. Por ejemplo, si yo la quiero en este lado, entonces voy a pegar, voy a poner aquí mi bolita de pasta y después voy a regresar al adhesivo para que se pueda pegar la tetera. La tetera es la parte donde va a salir el té, aquí está y ya lo pegamos. Aquí está ya pegadito. Ayer también, se acuerdan que hicimos lo que va a hacer el asa. Entonces el asa también debe estar seca, porque si ustedes la pegan en fresco, pues la verdad se les va a despegar, se va a venir, está aguadita. Entonces vamos a pegar de nuevo con pasta del color de la base, vamos a poner unas bolitas más pequeñitas para pegar el asa. Vamos aquí a hacer dos bolitas, muy muy pequeñitas, sí, dependiendo también del tamaño de su dulcero, pues es el tamaño que ustedes van a utilizar de bolitas. Entonces vamos a poner una por aquí arribita, sí, vamos a medir, vean dónde va a quedar, perfecto, entonces yo pongo aquí una, regreso a medir, ya sé dónde voy a colocar la otra, vamos a ver, pongo un poquito de adhesivo, ponemos la siguiente bolita. Cuando yo tenga las dos bolitas listas, de nuevo regreso a poner adhesivo. ¿Por qué? Pues porque la pieza que yo voy a pegar está seca. Esta pieza tiene dos lados, está grabada por la parte del frente y está lisa por la parte de atrás. Entonces le vamos a poner el grabadito por la parte del frente. Aquí ya tenemos lo que va a ser el lacita. Ahora vamos a empezar a decorar. Nuestra tetera tiene una cuerda o un lacito en la parte inferior, donde unimos lo que es el cuerpo del bolo con la base del bolo. Entonces vamos a hacer una bolita de pasta del color que combine. En este caso yo lo hice rosa y vamos a trabajar un tubo bastante grande y delgado, muy delgado, muy largo, para que nosotros podamos hacer una trenza. Puedo hacerlo en dos partes o en una parte. En este caso pues voy a hacer en dos partes porque la trenza es larguita. Si fuera corta, entonces lo podríamos hacer en un solo pedacito. Bien, vamos aquí trabajando más o menos. Esto es lo que me da la circunferencia de mi tetera y voy a hacer otra bolita para hacer de nuevo otro tubo del mismo tamaño. Aquí yo voy trabajando. Vamos poniendo el tubo, lo vamos dejando del mismo tamaño y del mismo peso grueso para realizar lo que va a ser un dulcecito o una trencita. Esto pues es algo básico. Ustedes lo pueden utilizar incluso para peinar o para decorar, así como lo estamos haciendo hoy. Bien, nos falta un poquito. Bien, aquí yo ya tengo las dos tiras del mismo tamaño. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a retirar un poquito la pasta de otros colores. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a juntar y voy a empezar a torcer con mi mano a un lado y con la otra mano hacia el otro lado? ¿Para qué? Para que la trenza quede parejita. ¿Sí? Entonces vamos aquí colocando y vamos trenzando lo que son los dos hilos de pasta. Cuando yo lo tengo listo, voy a mi pieza y voy a poner pasta, voy a poner adhesivo donde se juntaron las pastas. Aquí voy, trabajo, voy poniendo adhesivo para poder colocar mi trenza que acabo de elaborar. Aquí estamos trabajando. Igual les comento, todo diciembre vamos a tener talleres, tenemos la venta de aniversario, ya lo saben, dos por uno. Así es que ya saben que se pueden comunicar con nosotros en la página de internet o por teléfono en la tienda física. Aquí va a haber muchos descuentos. Bien, vamos a colocar, voy a empezar donde está el asa y voy a empezar a colocar mi trenza. Aquí está la trenza, voy a sacar una esteca de corte, o sea, aquí tenemos una esteca de corte y vamos a cortar lo que nos queda. Aquí remato y acomodo mi trenza de la parte inferior. Bien, ahora debemos hacer otra trenza para la parte superior. Es exacto lo mismo, es del mismo color, no es de dos colores diferentes. Ahorita vamos a hacer una con dos colores diferentes. Entonces regresamos a hacer unos tubos. En lo que yo voy trabajando los tubos, les voy platicando que bueno, la pasta tiene muchas propiedades, la pasta tiene memoria. Si ustedes presionan un poquito, ahí va a quedar la marca. Ustedes pueden pintar con los colorantes y su pasta les va a dar mucha textura y les va a dar mucho tiempo de trabajo con este color. Entonces yo continúo aquí trabajando el tubo que esté larguito. Voy a hacer el que sigue, el siguiente tubo para hacer nuestra trenza. Allá voy, voy trabajando la pasta para que no nos queden grietas y la pasta esté suavecita para poder hacer la forma básica que nosotros queramos trabajar. Colocamos en la parte de adelante y vamos a hacer el siguiente tubo, la siguiente tira para realizar la trenza. Aquí estamos trabajando y vamos a dejarlo del mismo tamaño que la anterior. Para que ustedes hagan una trenza muy coqueta para nuestra tetera. Ustedes pueden cambiar los colores si la quieren realmente muy, muy navideña. Bueno, pues entonces le pueden poner verdes, blancos, rojos. Yo las quise hacer como un poquito más, más, más suavecitas. Entonces por eso le coloque estos colores. Pero igual ustedes pueden hacerla de los colores que prefieran, el tamaño que prefieran. Esta es la forma de trabajar las teteras. Es un bolo muy bonito ahora para navidad. Bien, ya que tenemos la trenza, vamos a poner adhesivo de nuevo para colocar nuestra trenza. Aquí voy poniendo en el borde superior, voy a poner del pomo, voy a poner el adhesivo para colocar la trenza. Esto es en cuanto al cuerpo de nuestro bolo. Ahorita vamos a trabajar la tapa. Muy bien, ya que tenemos adhesivo, igual de la misma forma comienzo donde está el asa y voy colocando alrededor de nuestra asa. Aquí voy, aquí voy colocando, voy a quitar el excedente, remato y tenemos aquí la parte de arriba. Bien, esto es en cuanto al cuerpo de nuestra tetera. Ahorita vamos a ir a ver los materiales y regresamos. Ok chicas, ya vieron la lista de materiales, ahora vamos a continuar para terminar nuestra tetera, nuestro bolo navideño. Vamos a empezar a trabajar la tapa. Se acuerdan que nosotros pusimos la tapita, que es esta, con una media bola de unicel, pusimos una lámina redonda y cubrimos. Después forramos una bolita de unicel con color verde y la pellizcamos como si fuera un arbolito. Esto ya está seco, entonces vamos a continuar trabajándola. Vamos a hacer una bolita de pasta, una esfera que esté grandecita porque necesito un, vamos a hacer un tubo laminado para poner el borde de la, de nuestro bolo. Ok, entonces yo aquí estoy trabajando lo que es una esfera, voy a hacer un tubo, pero un tubo gruesecito. Sí, vamos a irlo trabajando aquí en la tabla. La tabla recuerden que es antiadherente, no se le pega nada, entonces pues nosotros podemos trabajar con mucha confianza, sin problema de que se vaya a pegar la pasta o que les vaya a, se le vaya a venir algo, claro que no. La tabla es antiadherente igual que el rodillo, entonces bueno, pues eso nos va a ayudar mucho a trabajar. Con mi rodillo voy a empezar a trabajar un tubo plano que nos dé la circunferencia de la tapa. Ahorita lo vamos a medir y vamos a ver qué circunferencia tenemos, a ver si ya llegamos a la medida. Aquí yo tengo mi, mi tubo plano y voy, nos falta un poquitito. Regreso y laminó un poquito más para darle lo que va a ser la circunferencia del bolo. Es realmente muy poquito lo que nos faltó. Entonces ahora voy a poner adhesivo para pegar las pastas en el tubo plano. Y voy poniendo adhesivo para pegarlo alrededor de la tapa. Aquí estoy trabajando y estoy poniendo adhesivo para que ustedes vayan viendo cómo pueden trabajar su bolo. Igual si ustedes quieren hacer unos bolitos bien pequeñitos se verían muy curiositos y quedarían hermosos. Entonces vamos a cubrir lo que va a ser la tapa. Vamos a dejar un poquito abajo el tubo plano y vamos a continuar dándole vuelta. Aquí como me sobró un poquitito voy a acomodar y voy a desaparecer la unión laminando. Aquí como me sobró un poquito pues entonces voy a cortar un poquito del sobrante. Vamos a ver, vamos a cortar un poquito, vamos a regresar y vamos a dejar bien planito para que se vea bien. Esto no importa que quede así. Ahorita nosotros le vamos a poner el botón de decoración. Entonces no hay ningún problema. Sobre la tapa, sobre el tubo plano, ahora sí vamos a hacer un caramelito en los dos colores, en el color verde y en el color rosa. Entonces ya saben cómo hicimos los caramelos, pero lo repetimos. Esto igual sirve para hacer los caramelitos rojos con blanco, los bastoncitos, perfecto, les puede servir esta técnica para realizarlos. Ya que tenemos las dos bolitas del mismo tamaño, en los dos colores, vamos a hacer nuestros tubos que estén larguitos y que estén delgados. Mientras yo voy trabajando, les comento chicas, aquí vamos a estar toda la semana de cuatro y media, cinco y media. Nos pueden ver todos los días. Si ustedes se pierden el estreno de cuatro y media, cinco y media, pues no importa. Ustedes lo van a poder ver a cualquier hora del día. ¿Y qué tal? Que lo vamos a poder ver en el teléfono, en la tableta, en su computadora, en cualquier dispositivo que ustedes tengan. Ahí nos van a ver. Así es que síganos, denle like a la página de Facebook. Sí, tenemos todas las redes sociales. Así es que para que no se pierdan absolutamente nada. Los materiales y una pequeña descripción de todos los trabajos que nosotros elaboramos aquí, los van a encontrar en la página de internet. Ok. Yo continúo trabajando, haciendo mi tubo que quede del mismo tamaño que el rosita. Entonces, falta un poquito. Vamos a dar turbo para que nos quede igualito. Ya está. Hacemos la misma mecánica. Trabajamos lo que va a ser el caramelo de los dos colores y lo vamos a poner sobre el tubo plano que ya trabajamos. Vamos a cambiar de palillo y vamos a poner adhesivo. Aquí voy poniendo adhesivo en la parte superior de lo que fue el tubo plano. Vamos a irlo trabajando y poniendo adhesivo para poderlo colocar. Aquí está. Recuerden que donde nosotros rematamos es donde ustedes van a poner su decoración central. Entonces, aquí empezamos, obviamente. vamos a darle un poquito al caramelo. Vean. Ok. Vamos a irlo trabajando. Vamos a cortar. No importa que no quede preciso porque vamos a hacer el medallón final. Entonces, con un poquito de pasta en color rosa, cualquier tono de rosa que ustedes tengan, vamos a hacer de nuevo, un tubito bastante largo para hacer el medallón final. Ya saben, chicas, que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pasta en Latinoamérica, biscuit, pueden utilizar porcelana fría, lo que ustedes tengan a la mano. Si ustedes están aquí en México y si están aquí en Guadalajara, bueno, pues pueden venir a la tienda y adquirir la pasta que yo estoy trabajando. Aquí está. Ya tenemos un tubo. Vamos a doblar, que quede del mismo tamaño los dos. Hicimos nuestro caramelo. Esto no necesita adhesivo. Voy a hacer mi botón final. Aquí está. Y lo voy a colocar donde pusimos la unión. Aquí ya voy trabajando. Pongo adhesivo. Voy aquí y coloco. Sí. Y entonces ya tenemos nuestra tetera terminada. Vamos a esperar a que se seque y pues nos vemos mañana. Aquí las esperamos en showmanual.net. Muchas gracias. Chau.